El Príncipe Jorge de Inglaterra Un cura escocés pide rezar para que el Príncipe Jorge de Inglaterra sea gay El Príncipe Jorge-AFP. Un sacerdote de la Iglesia Episcopal Escocesa ha recomendado rezar para que el Príncipe Jorge, heredero del trono británico, sea homosexual, con el fin de acelerar la aceptación del matrimonio homosexual por parte de la Iglesia Anglicana, haciendo que algunos trunzan el ceño. La forma más rápida de hacer que la Iglesia de Inglaterra sea más acogedora es rezar para que el Príncipe Jorge sea bendecido algún día con el amor de un joven apuesto, dijo el reverendo Kelvin Allsworth, gay, en su cuenta de Twitter. Estatementon Prayers for Prince George. La Iglesia Anglicana, a diferencia de su variante escocesa, no acepta el matrimonio homosexual. La Iglesia Episcopal Escocesa votó en junio para eliminar de su doctrina la frase de que el matrimonio es una unión entre un hombre y una mujer y ha celebrado varios matrimonios homosexuales, provocando críticas por parte de la Iglesia Anglicana. Esta iniciativa del responsable de la Catedral de Santa María en Glasgow ha sido calificada como una maldición de cuento de hadas por el ex capellán de la reina Isabel Illy, el reverendo Gavin Ascenden. Más vale desear que el Príncipe Jorge cumpla sus deberes como príncipe al casarse y tener hijos, aseguró al Times el viernes. La cuestión del reconocimiento de la unión de personas homosexuales ha dividido durante años a esta Iglesia, que cuenta con unos 85 millones de fieles. Comentarios.